Con la erradicación de covachas apostadas en las inmediaciones de los rieles del tren que va por toda la avenida Enrique Meix en el cercado de Lima, que servían como fumaderos, se inició la recuperación de la peligrosa zona de Cárcamo por parte del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima. El Ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, y el Director General de Policía General, Jorge Flores Boicochea, supervisaron los trabajos de recuperación, que de acuerdo al plan de operaciones diseñado incluirán la presencia de 200 efectivos policiales. Lo interesante, lo importante, lo relevante de esto es que ya no estamos solos, estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Lima. Eso es sumamente importante porque, ustedes han visto, están aquí los serenos, aparte de la policía, y están los camiones de la Municipalidad para movilizar todas estas covachas, todo esto que se había vuelto como amigos de delincuentes. Así que, terminamos con Cárcamo y vamos a continuar, creo que nos toca San Pedro o San Cristóbal, no me acuerdo, pero vamos a continuar recuperando los espacios rápidamente. Durante el operativo se erradicó una docena de fumaderos y se intervino a cinco personas que se encontraban en el interior de dichos refugios. Participaron de la recuperación de Cárcamo efectivos del Escuadrón de Emergencia, Escuadrón Verde, Halcones, Servicios Especiales, Grupo Terna, Personal de las Comisarías de Cotabambas y Conde de la Vega, así como integrantes de las Juntas Vecinales de la localidad. Gracias por ver el video.